Entonces, me estaba esperando y digo, a última hora ya si eso estudiaría. La última hora, ¿eh? ¿Cómo se llama? Yo siempre la voy a hacer. Para que me salga mal y que se os quede la mente. La última hora, ¿qué pasa? La última hora, ¿qué tal? Yo ya no existimos. No, no quieres ser esa mujer. Ella se fue una visión. Tú no eres aquel que produjo. Yo soy mi superhéroe. Y que todo acabó. No queda más. Seremos dos extraños. Yo te olvidaré. Me olvidarás. Hasta el mundo. Y donde quedó ese botón que lleva a la felicidad. Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías. Y al final, ni hablar. Los dos nos destruimos. Y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos. No, no quiero ser esa mujer. Ella se fue una visión. Tú no eres aquel que prometió. Sería mi superhéroe. El héroe y fiel. Pero no te habló. No queda más. Nos hemos dos extraños. Yo te olvidaré. Me olvidarás. Hasta el mundo. Gracias por ver el video.